8 motivos para comer garbanzos más seguido. Bienvenidos a tu canal favorito Vida Saludable. El día de hoy conocerás 8 increíbles beneficios de comer garbanzos. Sí, así como lo has escuchado. Pero antes de continuar, dale like al video y suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de los últimos y novedosos videos en salud, belleza, cuidado del hogar y mucho más. Ahora sí, continuemos. Los garbanzos son del grupo de las legumbres, ideal para gozar de una excelente salud. Estos granos, característica de los garbanzos, pueden ser consumidos en comidas frías o calientes. Seguro, en todo este tiempo es posible que ya los conozcas, pero no podrías saber acerca de todos sus beneficios que consumirlos seguido. Los garbanzos poseen un valor nutricional excepcional. Es una fuente rica de proteínas de origen vegetal, que posee a su vez minerales como el hierro, fósforo, potasio, calcio, magnesio, folatos, niacina, vitamina B6 y vitamina E, además de ser una gran fuente de fibra. Pero aún hay más. ¿Quieres conocerlos? No te muevas de tu lugar. Pero antes, coméntame, si ya formas parte de nuestra preciosa comunidad, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. Ambo les regalaré un corazón y también les daré una cordial bienvenida. Bien, continuemos con los beneficios del maravilloso garbanzo, que una vez que los conozcas, no querrás dejar de consumirlos. El garbanzo es un alimento apto para todo tipo de personas, por lo que es recomendado sin problema. A continuación, te contaré un poco más a detalle de los beneficios de consumir garbanzos más seguido. Veamos. Es ideal para combatir el cansancio. Esto debido a los carbohidratos y proteínas que posee el garbanzo, lo cual hace muy adecuado para combatir estados de astenia, es decir, fatiga extrema, que se pueden dar desde niños, adolescentes, adultos y personas que hacen deporte. Regula la presión arterial. Esto se debe a su alto contenido en minerales, como el potasio, que es favorable para la diuresis, es decir, para la excreción correcta de la orina. A la vez, es beneficioso para combatir la hipertensión. Mejora la digestión. La digestión es el punto de partida en una buena salud, ya que esta área, al hacerla funcionar correctamente, los nutrientes que necesitamos, podemos asimilarlo de manera idónea para el bienestar integral del cuerpo. Esto se debe a su riqueza en fibra, lo cual ayuda enormemente a mejorar las funciones de los intestinos. Ello, a su vez, combate el estreñimiento y parásitos intestinales. Reduce la inflamación abdominal. Facilita mantener tus evacuaciones de manera regular. Es ideal para las mujeres embarazadas. Ello se debe a su gran aporte en ácido fólico, vitaminas, importante para prevenir las malformaciones del feto, lo que resulta excelente para las mujeres en estado de embarazo y aún durante la etapa de lactancia. Ideal para las personas que padecen de diabetes, gracias al gran aporte en fibra e hidratos de carbono, alimentos claves para regular los niveles de glucosa en la sangre. Combate la retención de líquidos, gracias a su gran aporte en minerales como el potasio, calcio y magnesio, junto al aporte de vitamina C y el aminoácido arginina, que hace posible un efecto diurético, que favorece el correcto funcionamiento de los riñones. Fortalece el sistema inmunológico, gracias a su alto contenido en minerales como el selenio, zinc y arginina, compuestos que estimulan el fortalecimiento del sistema inmune. Comparte esta maravillosa información con tus amigos y familiares, estoy segura te lo agradecerán. Si llegaste hasta aquí déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura, te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te sigue multiplicando de bendiciones, espero verte en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!